Esta caparazón de gliptodonte llegó en mayo, en la ocasión en que abrimos en el Museo Municipal la colección paleontológica y arqueológica que estaba en Fundación Casua del Pueblo. Esto fue hallado aquí, cercano, en los campos de sol y tierra, y la provincia busca siempre el museo más cercano para exponerlo. Así que fuimos elegidos como los custodios de esta pieza, que requería de un trabajo y un armado. Esto finalmente con un subsidio que anualmente la provincia entrega a los museos, a los museos que están en regla, bueno, lo recibimos ya antes de fin de año y decidimos, entre otras cosas, destinarlo a este trabajo, que obviamente tiene un costo en materiales y en una paleontóloga que está viniendo a hacerlo, que bueno, ahora Gaby nos va a contar de qué se trata esta invitación que tenemos para el sábado 15 para todos. En este museo que es histórico y ahora también prehistórico, hacemos historia también nosotros dentro del museo, en esta evolución de una pieza, es la primera vez que contratamos un profesional del área para que venga y haga esta reconstitución de la placa original de un animal que vivió en esta zona hace 10.000 años atrás, ¿no es cierto? Entonces es muy importante para todos nosotros. ¿A partir de qué hora va a ser? ¿La entrada es para todo el público? Sí, es gratuito, es abierto a todo público. Pusimos una edad mínima de 8 años, pero si hay algún interesado que sea un poquito menor y viene con su padre también puede ser. O sea, la idea es que todos nos entusiasmemos con esto y podamos disfrutar y ver de cerca cómo trabaja un paleontólogo. Luz Guirrazábal, que es la paleontóloga que aparte participó de la excavación, del hallazgo y la excavación de esta pieza, viene específicamente, tiene toda una formación del Museo de La Plata, es muy importante dentro de la nación que venga ella, ¿no es cierto? Entonces para firmar es todo un lujo y que podamos disfrutarlo y también acercarnos a la profesión de un paleontólogo que es casi de películas, ¿no es cierto? Bueno, hoy lo tenemos en firma de 10 a 12, este próximo sábado 15 de febrero. Y para aquel que por alguna situación no pueda venir, ¿cuándo va a poder visitarlo aquí en el museo? Bueno, este trabajo lleva todo un procedimiento, esta parte va a ser pública, después hay una parte privada que se sigue haciendo en el pegado de las piezas, otra parte que termina de hacer ella y tenemos idea que en breve ya culminaría con el trabajo en general y va a estar expuesto a todo público como es común, es normal dentro de los horarios de visita al Museo de Firmat.